La victoria sufrida, pero tres puntitos más para el casillero, no sé, ¿qué valoración puede hacer de lo que has visto hoy? Bueno, pues en este campo sabe que vas a sufrir, la verdad que para mi gusto hemos sufrido menos de lo que me esperaba, creo que hemos hecho un partido súper completo, creo que un partido que a los goadores y con la ayuda de afición, que es lo que queríamos un poco, promover un poco ese ambiente, creo que hemos hecho un partidazo, sabiendo que si no metíamos el segundo en los últimos minutos, creo que también el árbitro lo ha dado mucho, demasiados minutos para lo que ha pasado, pero bueno, ahí no nos queremos meter, pero sí que hemos sufrido, porque al final te haga un 0-1, y sabíamos que iba a dejar gente arriba el Gerena, si iban a descolgar antes, pero no recuerdo la primera parte y casi en los últimos minutos no recuerdo un tiro entre otro espado del Gerena, nosotros hemos hecho un partidazo, cuando hablamos del autobús, pensamos que en Coni ganamos 0-1 con Ambiente, pensamos que en Cabecencia con Ambiente ganamos 0-4, y sabíamos que era de muy importancia, había muchos dos directos esa semana, está todo muy comprimido y contento, la verdad, les quiero felicitar a mis jugadores, muchas veces, y con razón, se han llevado palos, pero también hay que elogiarlo, sabiendo que queda mucho, pero que este es el camino, que llevan mucho tiempo intentando buscar este camino, más la afición, agradecer un domingo a las 12 venir aquí, entre los dos, creo que tienen mucho entre los dos, y esa unión que he notado, que he visto después, esa es la que un entrenador se queda, yo me veo orgulloso hoy, ha valido la pena nuestro autobús, ha valido la pena otros autobuses, hemos intentado todas las semanas hacer lo máximo posible para encontrar ese ambiente, y me veo orgulloso, pero sabiendo que simplemente son tres puntos, que quedan nueve o nada más, pero bueno, que era muy importante hoy, y encima con el parón, si no hubiera logrado una victoria, eso hubiera sido muy largo esos 15 días, y bueno, contento de seguir trabajando. Entiendo que muy contento también, aparte del partido del equipo, de la adaptación al campo y al rival, porque la primera parte hemos visto un Jerez que prácticamente lo ha abordado. Los jugadores son unos mamones, ellos adaptan a todos, y cuando entrenamos en Picadueña, o cuando entrenamos en... nosotros hacemos muchas tareas reducidas, pero es verdad que son jóvenes, que si se vienen arriba, que si tienen sus cosillas en la cabeza, que si tal, y ese es el trabajo que estamos haciendo, es intentar meter a todo el mundo por el mismo camino, tienen un grupo de puta madre, pero la realidad, que de verdad, que ellos se adaptan a cualquier campo, y se han adaptado, que se han adaptado de un día para otro, no. En Ayamonte, pues vas allí, el viento, menos ambiente, y desmotiva el otro día contra Lucena, ¿por qué? Por el ambiente, porque el partido fue contra uno arriba. Eso es fútbol, aunque no lo queramos ver, es fútbol, y en ese aspecto es la mejora nuestra, es la mejora, por eso hemos hecho el esfuerzo de la autobús, hemos intentado ayudar y poner en contacto a gente para que salgan autobuses, y la verdad que es muy contento, valió la pena. He visto a la gente muy contenta, la gente fuera muy contenta, y esa es la unión que no va a estar cerca del objetivo, que va a ser muy difícil, pero es lo que, esa unión es fundamental para lograr el objetivo. Te pregunto por cómo le llega al equipo el parón después de dos victorias seguidas. Pues mira, dije que el parón de Navidad era el parón, y creo que no nos benefició, y creo que este parón tampoco, pero que es lo que hay, toca, lo sabíamos, y ya está, preparada la semana que viene, y a la otra competición que viene en el Peleño, en casa, y nada, seguir creyendo esa positividad, hasta a mí mismo, en los últimos partidos, en el banquillo, cuando nos íbamos ganando, vamos a intentar cambiar el si puede, venga el siguiente, ese mensaje, ese mensaje, y yo soy un ejemplo, y los jugadores, y creo que ese mensaje de positivismo, que la afición también ha tenido hoy, no ha sido muy importante, con el 0-1, estamos sufriendo, en vez de ese rumrum, se han animado, se han venido arriba, y eso gusta mucho, gusta mucho, y los jugadores muy bien, y la afición tiene que dar cuenta que para nosotros es primordial, el Deporte de Fútbol Club va a estar en la categoría que la afición diga, porque es así, así que agradecerle a todo el mundo, yo estoy muy contento, muy feliz, vivo aquí cerca, y está bien aquí cerca, yo me he criado por aquí cerca, ha venido mi madre, mis hermanos, y toda mi familia, y mi mujer, y mis niñas, y la verdad que me fui muy feliz, muy contento, muchos amigos, y bueno, hemos dado una sensación, hemos ganado, así que, que nada, agradecer de verdad, y felicitar a los jugadores y a la afición. Dices que, bueno, que crees que nos llega un buen momento el parón, no sé cómo le viene eso a jugadores como Oka o Pablo, que vienen arrastrando alguna molestia. Yo como tengo la mente ahora mismo ya, estoy cansado, quizás no pienso eso, pero claro, Pablo y Oka, es muy probable que ya tengamos la posibilidad de contar con ellos para el partido del Peleño, no lo sabemos todavía, pero hay que tener paciencia, sobre todo con Oka, porque ha tenido recaída, pero creo que pueden estar o estar cerca, así que nada, muy contentos, necesitamos recuperar a los dos, somos lo importante, Oka es muy importante para nosotros, estando dentro del campo, fuera del campo, hoy nos ha sido más o menos un montón, y nada, puede venir ese aspecto, pero ahora mi cabeza normalmente tiene más pensamiento, pero ahora, bueno, el cansancio, el estrés, los últimos minutos, el cansancio, y ya está, muy contento. No sé si te venía alguna novedad, más. Bueno, venía que tener paciencia, nosotros apoyamos, yo cada dos o tres días a diario mando un mensajito, hay que darle paciencia, hay que marque su ritmo, y que nada, que lo queremos cerca con nosotros, si no del campo, fuera del campo, y que nada, seguramente va a ir mejorando, es una pena, una baja muy importante para nosotros, pero bueno, es una causa más, para que cuando en esos momentos no tan buenos, nos acordemos de época, se merece todo lo mejor, un chico estupendo, eres sano, eres cista, su padre, da gusto, un chico estupendo.